El joven está esperando para entrar en una casa. Tiene el teléfono en la mano y revisa los mensajes, pero de repente aparecen en escena a toda velocidad dos motochorros. ¿Qué hace el joven? Emprende la carrera para huir y uno de los motochorros al que se le caen cosas, le tira. Le tira de atrás, de bronca porque no lo puede asaltar. Esto pasó en la REA y 11 de noviembre, en el partido de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires. El muchacho mira con el rabillo del ojo y ve venir, que lo vienen a asaltar y logra escapar y también esquivar el tiro cobarde. De atrás, asesino, que el delincuente no le logra acertar. Esto es Registrado en Cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. La joyería está en pleno centro de San Justo. Por protocolo COVID no entran los clientes, pero este hombre pide ingresar porque pide una joya. ¿Qué hacen las empleadas? Le abren la puerta y entra él con su cómplice. Sacan un arma y con mucha tranquilidad, esto es un asalto. Manejan todo con mucha tranquilidad, dos hombres contra tres empleadas y una clienta, que del miedo empieza a sentirse mal y a desmayarse. Las mandan a todas para el fondo, como se ve en esta imagen, y las tres empleadas consuelan a la clienta, que no para de llorar y está aterrorizada. Los delincuentes se llevaron las joyas de mayor valor. Prácticamente dejaron en la ruina esta joyería de la calle Arieta al 3200 y se fueron muy tranquilos. Uno tiene un casco en la mano. Son motochorros. Habían dejado la moto a unos 10 metros del lugar. Los robacables son otro fenómeno de esta pandemia. Quieren el cobre que está adentro y hacen todo para robarlo. En este caso, en Mar del Plata, se cuelgan y se cuelgan, tiran, hacen fuerza sin cesar para robar los cables telefónicos que van por el aire, en los postes. Esto pasó en Mar del Plata, en el barrio Belisario Roldán, al oeste de la ciudad feliz. ¿Qué hicieron estos delincuentes? Robaron cables y dejaron al todo el barrio sin señal de teléfono. Esto es lo que se llama trabajo en equipo. El hombre se planta delante de la ferretería y va a mirar una desmalezadora, una gran cortadora de pasto. Está atada, para que no la roben, por supuesto. El hombre va y viene, va y viene. Toca, le saca el seguro, le saca el seguro, presten atención a esa maniobra, y de repente entra en escena su pareja, su cómplice. Él entra a la ferretería a preguntar por cualquier cosa, a distraer y a tapar lo que hace su cómplice, su compinche que es mujer. La mujer levanta la desmalezadora y se escapa. Esto pasó en el barrio Santa Rita de Jujuy, un trabajo en equipo. ¿Cómo terminó la historia? La mujer se escapó con la desmalezadora en un colectivo. El hombre, cuando los dueños del comercio se dieron cuenta, fue atrapado por ellos mismos, que casi lo linchan, antes de entregarlo a la policía. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.